Después de varias semanas de incertidumbre por medio de este documento y esta fotografía, el Quimbueno Altaona ratifica su aspiración a la gobernación de Santander con el aval de cambio radical. Una noticia que confirma el representante a la Cámara, Ciro Fernández, con este trino desde su cuenta en Twitter. Esta información deja sorprendidos a quienes desde la militancia de Mauricio Aguilar ya aseguraban tener el aval de cambio radical. Hace pocos minutos, el ahora candidato a la gobernación de Santander por cambio radical, el Quimbueno, agradeció el apoyo y confirmó su compromiso en su aspiración para liderar el departamento de Santander. Adicional a esta información, se conoció por parte de las directivas del partido cambio radical que por medio de resolución dan libertad al senador Richard Aguilar de apoyar a su hermano Mauricio Aguilar en su intención de llegar a la gobernación de Santander por un movimiento ciudadano. Esta es una noticia en desarrollo.